Con un acto religioso fue recordado en el primer aniversario de su muerte el líder de la barra Dominio Aurinegro de Alianza Petrolera Carlos Viviescas. Lo recordamos como el gran líder de nuestra barra, a pesar de sus 22 años, él era el quien dirigía la barra y pues todo le copiábamos a él. Lo recordamos como un gran amigo, como un buen hijo, hoy estamos aquí en la casa de él, como un excelente trabajador y como una persona que no solo a nivel local, sino a nivel nacional estaba impulsando el fútbol en paz, porque él hacía parte de ese crecer de todas las barras en el país. Él pertenecía a esos del Ministerio de Interior y él promovía el fútbol en paz en todo. Y por varias partes lo invitaron a varias partes a hablar sobre fútbol en paz. Estamos en eso, yo creo que la mejor manera de honrar a Carlos Viviesca es copiar su legado. Carlos nunca promovió la violencia en los estadios, nunca promovió, siempre prevalecía el derecho fundamental, el derecho a la vida, que nos respetáramos, que el enfrentamiento entre las barras tenía que ser alentando el equipo, con la murga, con la música, con el aliento, con el no parar los 90 minutos de alentar el equipo. Decía Carlos, esa es la manera de enfrentar a la otra barra. Para Roberto Niño y Robertiño las barras de Alianza Petroleras no son las mismas luego de la partida de Carlos. La barra no es la misma desde que Carlos se fue. Es el momento, es el ahora y no tenemos un líder que se esté tomando las riendas. La barra está ahí, sigue viva y todo, y estamos trabajando, pero no tenemos ese líder que es Carlos Viviesca. Los extrañamos mucho, de verdad que sí, y eso fue muy repentino, muy, o sea, no creíamos, pensábamos que pronto podía ser otro chico menos Carlos Viviesca. Familiares y amigos de Carlos se dieron cita en el barrio El Parnaso para honrar su memoria. ¡Oh, Carlos no está muerto, está vivo, aquí adentro! ¡Oh, Carlos no está muerto, está vivo, aquí adentro! ¡Oh! 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 ¡Oh!